Imagina tener un lugar donde puedas guardar todos tus proyectos de programación en la nube. Ese lugar es GitHub. En GitHub podrás compartir tus creaciones con el mundo y también colaborar con otros programadores. ¿Qué es GitHub? Es una plataforma donde podemos hospedar, es decir, guardar nuestro código. Además, esta plataforma nos permite tener un seguimiento de los cambios que realizamos en nuestros proyectos, compartirlos con el mundo y colaborar en proyectos de código con otros programadores. Piensa en GitHub como una biblioteca gigante, pero en lugar de libros, guarda códigos. ¿Y para qué sirve GitHub? Sirve para muchas cosas, voy a estar destacando algunas de ellas. Primero, versionar tu código. Es como hacer una copia de seguridad de tu trabajo o proyecto, pero con la ventaja de que puedes volver a versiones anteriores de ese proyecto. Es decir, como que puedes viajar al pasado y traer esas modificaciones que hiciste en el proyecto. Entonces, con eso podemos hacer o acceder a las diferentes versiones del código que estuvimos trabajando. Segundo, colaborar con otros. Entonces, podemos trabajar en proyectos de código con otros programadores alrededor del mundo utilizando esta plataforma. Mantener lo que sería o mostrar nuestro proyecto o nuestro trabajo al mundo. Puedes crear un portfolio utilizando GitHub y allí mostrar todos tus proyectos a las diferentes personas o a los reclutadores o clientes que puedas tener. Hay muchos programadores que utilizan GitHub como su portfolio y van compartiendo su perfil y todos los trabajos que han realizado o los diferentes proyectos que están realizando con reclutadores o clientes para que puedan ver sus trabajos. Y también podemos aprender de otros utilizando esta plataforma porque podemos explorar repositorios de proyectos de código abierto y ver cómo otras personas están trabajando o cómo son solucionados algunos problemas que se puedan presentar en el código. Pero vamos a ver cómo nosotros accedemos a esta plataforma. Para eso yo estoy en Google y voy a estar digitando GitHub. Y damos Enter y el primer resultado que nos aparece es la web oficial de GitHub. Clicamos sobre él y ahora acá accedemos a lo que sería la plataforma. Tenemos aquí un primer vistazo de lo que es la página de GitHub. Entonces tenemos varias cosas, está en inglés, pueden realizar la traducción por si quieren leer todo lo que nos ofrece. Tenemos un menú en la parte superior con diferentes opciones. GitHub tiene la opción de cuenta gratuita y también una versión de pago para tener acceso a muchos más recursos de esta plataforma. Pero podemos estar utilizando la versión gratuita tranquilamente. Para nosotros registrarnos en esta plataforma, vamos a la parte superior, a la derecha, tenemos el botón de Sign Up. Como en cualquier plataforma, necesitamos hacer un registro. Allí se nos abre una pequeña bienvenida y nos piden que ingresemos el email. Yo voy a ingresar el email con el que voy a estar trabajando, que coloco mi email. Ok, ya yo tengo una cuenta en GitHub, voy a realizar todo el proceso junto con ustedes para mostrarles o simplificar el paso a paso. Luego acá damos en Continuo y nos va a pedir una contraseña. Entonces voy a escribir lo que sería la contraseña. Ahora doy en Continuar y ahora nos va a pedir que coloquemos un nombre de usuario. Voy a colocar mi nombre y agregar un nombre, un número al final. Y allí me dice que el usuario no está disponible. Voy a colocar un guión para ver. Ahora me dice que sí, que el usuario está disponible. Ustedes pueden ir probando allí con los usuarios, caso alguien ya esté utilizando el usuario que ustedes quieren colocar. Y damos en Continuar. Aquí nos pide algunas preferencias. Si queremos recibir actualizaciones del producto, no voy a seleccionar esa parte. Y damos Continuar. Y allí va a ser la verificación de lo que es la cuenta. Nos pide una verificación para la creación de la cuenta. Entonces voy a dar clic sobre Verificar. Y es como resolver un rompecabezas. Utiliza las flechas para girar el objeto para que mire en la dirección de la mano. Entonces vamos utilizando estas flechas para que el objeto se posicione en la dirección en la que está la mano. Y allí entonces hacemos clic en Enviar. Allí realizó la verificación y ahora debería estar abriendo la cuenta. Nos está pidiendo un código que fue enviado al email. Para eso, entonces voy a buscar ese código. Y ustedes tienen que buscar ese código en el email que están colocando y colocarlo acá. Entonces colocamos el código. Y allá ya nos dice que la cuenta fue creada exitosamente. Ahora necesitamos iniciar sesión. Entonces allí hacemos todo el proceso colocando el email y la contraseña que colocamos para poder acceder a la plataforma. Ya yo hice lo que sería el inicio de sesión. Y aquí me está haciendo algunas preguntas porque es la primera vez que estamos ingresando. Ustedes pueden seleccionar lo que sea más conveniente. Yo voy a colocar aquí que soy profesora y que voy a utilizar la cuenta solo para mí. Y damos en Continuar y aquí me pide algunas acciones de algunas herramientas que nos dan la contraseña. Si quiero hacer Collaboration Coding, colaborar en código con otras personas. Voy a seleccionar solo eso. Comunidad también. Y voy a dar en Continuar. Y aquí me da lo que serían las opciones de pago de la plataforma. Yo de pago y la opción gratuita. Vamos a seleccionar la gratuita. Continuar for free. Y aquí ya tenemos el primer visual de GitHub. Tenemos varias opciones que nos está mostrando en el home de lo que sería la plataforma. Nos da algunas opciones de código. Cómo crear un perfil, un ritmo dentro de nuestro perfil. Que es una descripción que podemos agregar a nuestro perfil. Para hablar un poco acerca de nosotros, de nuestros intereses. Cómo crear un nuevo repositorio. Ya poco a poco vamos a ir viendo algunas de estas cosas. También podemos hasta personalizar un poco el visual de nuestra cuenta de GitHub. Ahora lo tenemos en versión clara. A mí me gusta trabajar con la versión dark, con el modo oscuro. Para eso vamos a Settings. En lo que es el logo acá del perfil. Settings. Y en apariencia, del lado izquierdo. Allí podemos seleccionar la apariencia que queremos. En este caso está activo el Day 10. Yo quiero el Night 10. Acá puedo hasta seleccionar cuál sería el modo. Quiero ese modo normal. Y aquí voy a decir Single 10. También en la opción de Tame Mode. Seleccionamos. Voy a clicar sobre este Dark Default. Que es el tema oscuro por defecto. Y ya ahora tenemos el tema oscuro aplicado en nuestro perfil de GitHub. Ya que nosotros cambiamos un poco la apariencia. Vamos entonces al perfil de nuestra cuenta en GitHub. Por eso podemos crear, dar clic sobre el nombre. Y allí accedemos a lo que es el perfil. Acá en el momento entonces nuestro perfil no tiene ninguna personalización. No tenemos nada porque es una cuenta nueva. Como ya les mencioné, yo tengo una cuenta ya en GitHub. Y este es mi perfil dentro de la plataforma. Entonces podemos darle toda una personalización a nuestro perfil dentro de GitHub. Agregar una foto, como yo tengo acá. Una descripción de nosotros. También agregar la empresa en la que estamos trabajando. Nuestras redes sociales. Y también GitHub nos permite seguir a personas o que nos siguen. Es como, también funciona como una red social dentro de lo que sería el ámbito de la programación. Entonces podemos seguir a personas del medio, de la tecnología, que son programadores. Y también esas personas pueden seguirnos. Programadores o estudiantes. Las personas que tienen un perfil dentro de la plataforma. Entonces acá también tiene esa opción. Si quieren seguirme. Allí está mi nombre de usuario en la plataforma. Entonces pueden estar buscándome por allí. También podemos agregar una pequeña, un rigmy de lo que sería nuestro perfil. O en ese rigmy nosotros podemos hacer una descripción de nosotros. Allí colocar nuestro nombre, redes sociales, narrar un poco de nuestra experiencia, las tecnologías con las que trabajamos o hemos trabajado. Y también ya tener lo que serían nuestros proyectos en lo que sería la cuenta de GitHub. En nuestra cuenta de GitHub. Ese es un visual de lo que sería un perfil ya dentro de GitHub. Un perfil ya con algún tiempo ya personalizado. En este caso, mi perfil. Pero ¿cómo funciona? ¿Cómo nosotros podemos subir un código o nuestros proyectos a GitHub? Para eso voy a volver al perfil que creamos y mostrarles paso a paso. Para nosotros subir un proyecto necesitamos crear un repositorio dentro de lo que es la plataforma. Para eso vamos a repositories. En la parte superior tenemos este menú que dice overview, repositories, project, package y start. Vamos a repositories. Y aquí en la parte superior derecha tenemos ese botón de new. Allí vamos a crear un repositorio. ¿Qué es un repositorio? Es una carpeta especial donde tenemos los archivos de nuestro proyecto. Todos los archivos de nuestro proyecto van a estar dentro de este repositorio. Es como cuando nosotros trabajamos en un proyecto de código y lo tenemos en nuestra computadora. Tenemos todos esos archivos dentro de una carpeta en nuestra computadora. Igualmente vamos a hacer acá, solo que el repositorio está en la nube y podemos acceder a él desde cualquier lugar. Entonces podemos tener acceso a nuestros archivos, a nuestro proyecto desde cualquier lugar. Para crear un repositorio, damos clic en new en las opciones que les mostré y tenemos que darle un nombre al repositorio. El nombre tiene que ser sentido con el proyecto que vamos a estar guardando dentro de esa carpeta en la nube que sería el repositorio. Yo le voy a colocar el nombre generador. Porque voy a estar guardando un generador, un proyecto generador de contraseñas acá. Perfecto, allí ya creé el nombre del repositorio. Acá indico en la parte de abajo si quiero que el repositorio sea público o privado. Si es público, cualquier persona puede acceder a ese código de mi proyecto. Y si es privado, solamente yo o las personas que yo agregue en este repositorio como colaboradores, otros programadores que quieran trabajar junto conmigo en este proyecto, van a poder ver este proyecto. Lo voy a dejar en público y luego vamos a create repositorio. Acá ya creamos lo que es el repositorio. Y ahora, ¿cómo hacemos nosotros para subir nuestros archivos del proyecto que tenemos en nuestra computadora a la plataforma GitHub? Para hacer esto, hay dos opciones o alternativas. Que es utilizando la herramienta Git. Y Git es una herramienta de control de versiones. Como les mencioné, nosotros podemos estar trabajando con ese control de versiones para volver a estados anteriores de nuestro proyecto. Y así tener una secuencia de todo lo que vamos trabajando, lo que vamos desarrollando en nuestros proyectos, en el código de nuestros proyectos. No voy a abordar el tema de Git porque es un tema un poco más profundo, un poco más complejo, que requiere bastante tiempo. Por ejemplo, les recomiendo que vean algún curso acerca de esta herramienta. Es una herramienta que utilizamos muchísimo los programadores. Les recomiendo también que pueden ver el curso de Git que tenemos en la plataforma Alura Latam. Ahora, nosotros vamos a subir el código de nuestro proyecto sin utilizar Git. Porque GitHub también nos da esa opción. GitHub es una interfaz visual un poco más amigable que Git, con la que podemos estar trabajando en nuestro proyecto y realizar ese control de las versiones de nuestros proyectos también. Para subir los archivos sin utilizar alguna otra herramienta, lo hacemos dentro del mismo repositorio que creamos. Nos da varias opciones. En esta sección, acá donde dice Quick Setup, acá nos muestra algunos links. Y dice Creating New File or Subir o Uploading an Existing File. Entonces, clicamos sobre esa opción para subir archivos ya existentes. Y acá se nos abre otra nueva ventana. Y podemos clicar sobre Show Your Files. Clico aquí y nos va a mostrar lo que serían nuestras carpetas dentro de la computadora. Yo voy a ubicar dónde está mi proyecto, el proyecto que quiero guardar acá en este repositorio dentro de GitHub. Y podemos arrastrar dentro de la misma carpeta, seleccionamos el proyecto y lo arrastramos acá dentro. Igual como hacemos en algunas otras plataformas cuando queremos guardar algún archivo. Solo lo arrastramos acá. Y allí él va cargando todos los archivos que están en mi proyecto. Y ahora, para yo poder guardar esos archivos, necesito hacer un commit. Cuando estamos trabajando con código, control de versiones, los commits son esos cambios que nosotros hacemos en el proyecto. Para que quede más simple. Un commit es como cuando nosotros hacemos un print de pantalla, una instantánea, una fotografía de nuestro proyecto en un momento dado. En este momento yo estoy subiendo los archivos del proyecto generador en el que estaba trabajando. Entonces, allá yo voy a darle un nombre a ese commit. Que serían esos cambios que estoy haciendo en el proyecto. Para subir los archivos. Entonces, voy a decir que va a ser el nombre subir archivos base. Y también voy a agregarle alguna breve descripción de qué estoy haciendo en ese momento del proyecto. Puede es opcional si lo quieren agregar. Y luego damos clic en commit change. Al hacer clic, ya se van subiendo todos los archivos. Y allí ya tenemos entonces nuestro proyecto en el repositorio en Git. Acá, entonces tenemos, damos clic en la carpeta y podemos ver que tenemos los archivos que teníamos en nuestro proyecto. Vemos las imágenes que están dentro de la carpeta imágenes. Y también lo que serían el código, en el caso del código del style.ccs, el index.html. Tenemos ya todo el código que teníamos en nuestro proyecto, ahora guardado dentro del repositorio. Tenemos ya nuestro proyecto en la nube, como quien dice. Y también nosotros podemos trabajar acá lo que sería tener un servidor, un hospedaje de nuestros proyectos. ¿Qué quiero decir con esto? El proyecto que estoy trabajando es un generador de contraseñas. Y yo puedo estar mostrando este proyecto a otras personas, creando un link del proyecto, de cuál es el visual del proyecto, para que otros lo puedan ver. Y eso lo puedo hacer utilizando una de las funcionalidades que nos da GitHub, que es GitHub Pages. Para eso vamos a Settings, dentro del repositorio, en el que queremos realizar ese hosting, ese hospedaje, para tener un link de nuestro proyecto y poderlo compartir. Entonces, por eso vamos allí en Settings, dentro del repositorio. Y vamos a buscar en el menú que nos aparece del lado izquierdo, la opción de Pages. Aquí dentro de la opción de Pages nos dice, ah, tenemos GitHub from Branch. Y nos vamos en esta opción de Branch. Dice Known, vamos al Main, que es donde está el principal, la rama principal de nuestro proyecto. Y ahí lo dejamos en ROOP y damos clic en Save. Con esto se va a generar un link, una URL del visual de nuestro proyecto o de nuestro proyecto ya funcionando, si ya está todo listo, para que podamos compartirlo con otras personas. Ok, perfecto. Ya estamos entonces con lo que sería nuestro proyecto, ya se hizo lo que sería el Deploy en GitHub Pages. Ahora ya tenemos dentro de Code, en esta pestaña de nuestro repositorio, lo que sería esa opción de GitHub Pages. Clicamos sobre ella. Y ahora nos va a aparecer lo que sería el link para que pueda visualizarse el proyecto, el visual del proyecto. Clicamos sobre él y ahora tenemos aquí lo que es el visual del generador de contraseñas con un link dentro de nuestro GitHub para que podamos compartirlo con las personas que quieran utilizar nuestra aplicación o quieran ver nuestros proyectos ya funcionando. Entonces, este link que nos genera el GitHub con la opción de GitHub Pages, podemos compartirla con el mundo, con las personas que queramos, para que puedan ver el trabajo que realizamos. GitHub es una herramienta esencial para los programadores. Es tanto para principiantes como para programadores experimentados. Permite aprender, colaborar y mostrar nuestro trabajo al mundo. Anímense a crear una cuenta en la plataforma, subir sus proyectos en GitHub y a ir explorando todas las funciones y opciones que nos da la plataforma. Espero que el video les haya gustado y déjenle un like también acá al video y yo los veo en una siguiente ocasión. Chao.